Un medio de comunicación, estamos en un periódico centenario que precisamente este año celebra los 111 años de existencia. ¿Cuál es la prueba de solidez y de madurez? Estamos viviendo una etapa muy convulsa en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa. Ha habido una crisis económica que ha afectado mucho a la impresión publicitaria. También hay una crisis derivada de las tecnologías digitales que están provocando que tengamos mucho más lectores, pero menos ingresos, menos circulación de periódicos. En el plano audiovisual se están produciendo fusiones de cadenas de televisión. Se están produciendo también sustitución de canales informativos de 24 horas por canales de tele realidad. Está el panorama muy convulso. ¿Cómo ve el gobierno además que el Ministerio de la Presidencia tiene el mirador del gobierno puesto a la prensa? Yo no lo voy a contar mejor que lo ha hecho usted. Yo creo que hay un sector de medios de comunicación, especialmente papel y prensa, algunas radios, algunas televisiones, que están sufriendo esta revolución tecnológica que vivimos. Basta ver un dato. Los jóvenes no leen el periódico. Los jóvenes lo ven en la pantalla y ya no compran. Y como este podríamos poner otros problemas con la tarta de la publicidad, quizás también hay demasiados medios en relación con otros países. Tenemos una pluralidad de medios de comunicación, ya sea en televisión, ya sea en medios escritos, que es superior a los de otros países. Entonces, ¿todo esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a una reestructuración, a un saneamiento, a una adaptación a los nuevos tiempos. Esto es evidente, yo lo reconozco. Esto a veces impone sacrificios, impone esfuerzos. A mí me preocupa especialmente el del mundo de los periodistas. Es un mundo profesional muy devaluado. Profesionalmente se han empeorado mucho las condiciones de contratación, las condiciones de trabajo, de periodistas, de fotógrafos, de cámaras, etc. Me parece un mundo que está sufriendo laboralmente una situación muy devaluada y sobre todo que hay mucho paro. Y yo en ese sentido aprovecho que tenemos buenos conocimientos, Aurelio, y buenos contactos para recordar que nuestro gobierno quiere ayudar a esto que llamaríamos de una parte la reestructuración del sector, ayudar a las fusiones, ayudar con algunos planes industriales o laborales a las empresas que están teniendo que hacer esos ajustes y ayudar sobre todo a los profesionales, a los periodistas, a los trabajadores del sector creando un sistema de formación para el empleo, es decir, de recolocación y sobre todo de polivalencia profesional para que los periodistas, para que este sector profesional pueda trabajar en otros muchos medios, en otros muchos sectores, que no sea el del periodismo solo, para intentar, digamos, encontrar nuevas orientaciones, nuevos futuros profesionales a un sector que se está reconvirtiendo, quedámoslo.